Un niño huérfano de 6 años es adoptado por un comandante y una enfermera del ejército durante la Segunda Guerra Mundial y termina convirtiéndose en el soldado más joven de Rusia. Por eso hoy, Soldier Boy. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia del pequeño Sergei Alekshkov, a quien conocemos disfrutando una tarde en el bosque junto a su familia cuando de pronto aparece un avión. Y con su lanza gigante, logra derribarlo para proteger a su madre. Todo esto forma parte de un sueño del chico que se despierta cuando su tía viene desesperadamente por él, ya que el resto de su familia fue asesinada y por eso la mujer quiere sacarlo de allí para protegerlo. Su plan es hacerlo pasar por su hijo, pero cuando ve que unos alemanes se acercan a la casa, decide sacar a Sergei por la ventana con la esperanza de que pueda escapar, y a los segundos ella muere de un disparo. La aldea completa es totalmente destruida y el chico comienza a correr por el bosque mientras llora porque está perdido y quiere regresar con su madre. A los días, Sergei continúa vagando por el bosque, escondiéndose de los militares alemanes porque sabe que ellos le pueden hacer daño. Y a pesar de que en una ocasión una serpiente se acerca a él, el niño logra quedarse tranquilo para no ser descubierto. Pero debido a la falta de comida, el chico está cada vez más debilitado. Y en un momento mientras intenta alimentarse con algunas plantas, ocurre una explosión cerca de él que lo deja aturdido. Aún así, Sergei se arma de valor y toma una rama para defenderse de algo que parece perseguirlo. Pero por suerte logra salir ileso. En eso, el chico tiene un viejo recuerdo en el que se encuentra con su madre y sus hermanos en una tarde en el campo. Hora después aprovecha el agua de la lluvia para saciar la sed y más adelante se queda dormido junto a un árbol en donde dos militares lo encuentran. Ambos regresan a su campamento militar con el chico para notificarles al comandante Nikolai que lo han encontrado perdido en medio de la nada. Y aunque al principio el militar de alto rango regaña a los soldados, rápidamente cambia de actitud cuando ve a Sergei. Ellos le dicen que van a cuidar de él y le traen mucha comida cuando el chico les cuenta que sus padres están muertos. Más adelante vemos a algunos soldados conversar cuando de pronto ocurren unas explosiones cerca de ellos. Y al mismo tiempo, Sergei se encuentra en la enfermería siendo atendido por Katia, quien se esfuerza en distraerlo para que el chico soporte el dolor. Cuando conversa con él, la enfermera descubre que al niño le gustan las armas ya que sueña con ser un gran soldado. Y ella comienza a hablar del comandante Nikolai a quien siempre ha admirado por su valentía. Días después, Nikolai visita la enfermería para ver de nuevo a Sergei. Y al charlar, el niño comienza a preguntarle sobre sus reconocimientos. Y se sorprende al ver que el hombre tiene un arma de verdad. Al salir de allí, Katia se acerca al comandante para pedirle que no se lleve al niño, ya que al no tener familia probablemente sea enviado a un orfanato. Y ella cree que en este lugar todos pueden cuidarlo mejor. Pero Nikolai se niega a hacerlo porque este campamento militar se encuentra a primera línea de guerra. Y vivir allí sería muy peligroso para el niño. Con el pasar de los días, todos los soldados comienzan a encariñarse con Sergei a quien consienten con comida. Y le regalan algunas cosas para que juegue a ser uno de ellos. Una de esas noches, Katia le confiesa a otra enfermera que desde que conoció al niño, su vida cambió y por eso no quiere alejarse de él. Después, un soldado se acerca al comandante para pedirle que no ordene trasladar a Sergei a otro lugar. Ya que el chico los hace sentir en familia y todos están dispuestos a cuidarlo. Pero Nikolai sigue pensando que este no es un lugar acorde para un niño, por lo que dice que ya firmó los documentos para que el chico sea trasladado a un orfanato. Al día siguiente, un hombre viene por Sergei para llevárselo y en eso Nikolai llega para intentar explicarle al chico lo que sucede. Pero él no deja de hablar porque está emocionado contándole todos los regalos que ha recibido de los demás soldados. Entonces el comandante le obsequia un arma de madera que talló especialmente para él. Y en agradecimientos, Sergei lo abraza diciéndole que tenía miedo de que lo mataran en una de las últimas batallas. Esto hace que Nikolai se conmueva ya que siente que nadie más se preocupa tanto por él. Y sin pensarlo mucho, le pregunta a Sergei si quiere ser su hijo. El chico emocionado le dice que sí y por eso el comandante termina rompiendo los documentos de su traslado. No problema. Al enterarse de todo esto, los demás miembros del batallón comienzan a diseñar un mini uniforme militar para su nuevo integrante de 6 años. Y más tarde, Nikolai le da la sorpresa a su hijo enseñándole a vestirse en pocos segundos como cualquier soldado debería hacerlo. Así que poco después vemos a Sergei recorriendo feliz por todo el campamento con su nuevo atuendo. Pero la felicidad termina pronto porque unos aviones enemigos llegan a su ubicación y comienza un terrible bombardeo. Por suerte logran proteger a Sergei quien al ver la cantidad de heridos en su equipo comienza a preguntar por Katia y por el comandante. Ya que le preocupa que algo malo le suceda. Dentro del campamento de la enfermería comienza a ayudar a los soldados heridos y luego uno de ellos que tiene los ojos vendados le pide el favor de leer una carta que le envió a su familia. Y aunque el chico no sabe leer, comienza a inventar una historia sobre la vaca hermosa que el hombre realmente no tiene haciendo reír a todos. Entonces otro de los heridos le pide hacer lo mismo con su carta. Pero él decide cantarles una canción a todos para que sus heridas puedan sanar pronto. Cuando la situación está más calmada, Sergei duerme junto a Katia que está compartiendo un rato con él en el bosque. Y en eso Nikolai aparece armado de valor para confesarle a la enfermera que siempre ha estado enamorado de ella. Pero nuestro pequeño protagonista despierta justo en ese momento arruinando la situación. Por lo que el comandante decide cambiar de tema y envía a la chica a la enfermería. Después padre e hijo pasean juntos por el campamento y mientras conversan nos enteramos que el soldado encargado de coser el uniforme de Sergei murió en el último ataque. Gracias a esto Sergei aprende a rendir homenaje y agradecimiento a un compañero caído. A la mañana siguiente el chico despierta muy temprano y simula afeitarse la barba tal como lo hace Nikolai. Porque dice que él también es un soldado. Y más adelante se presenta a su comandante para preguntar cuál será su trabajo. Es por esto que Nikolai le encarga de entregar el correo a todos los demás soldados. Así que lo vemos andar por la trinchera repartiendo las cartas a cambio de que algunos bailen para él. Más tarde el chico sale a explorar el bosque con los binoculares que le regalaron. Hasta que descubre a un soldado alemán ocultándose entre las plantas. Y rápidamente decide regresar para notificar sobre esto al líder de los exploradores llamado Andrei. Entonces un grupo de soldados van a investigar junto al chico porque creen que todo es un juego. Y al mismo tiempo vemos que el comandante y Katia se encuentran juntos en el mismo auto sin hablar sobre lo que sienten el uno por el otro. En el bosque los exploradores son guiados por Sergei de camino al pajar en donde vio al intruso. Y ellos le piden quedarse detrás para resguardarse. Después Andrei se acerca junto al resto para descubrir lo que sucede. Y así ven que del pajar salen unos soldados alemanes que resultan ser unos espías. Esto genera un enfrentamiento entre ambos bandos. Pero por suerte los soldados rusos logran neutralizar a los enemigos. Y en ese mismo momento Sergei encuentra el radio que usaba a los alemanes para transmitir toda la información. Después el chico continúa repartiendo la correspondencia en la trinchera. Aunque algunos de los soldados ya no están vivos y esto lo entristece. Cuando regresa le pide al comandante que no lo trate como su hijo ya que él es un soldado más. Y también solicita un arma de esas que escupe fuego. Entonces su padre aprovecha el momento para contarle que ya tiene los documentos necesarios para adoptarlo legalmente. Y juntos celebran con un abrazo. Es por esto que el chico le pide ir a contarle la buena noticia a Katia. A quien vio llorar cuando creían que su padre estaba herido. Y cuando están a punto de llegar al río. Nikolai ve a lo lejos que otro soldado se acerca a ella para coquetearle. Así que se las ingenia para distraer al chico y que de esta manera no vea lo que sucede. Pero el otro soldado comienza a molestar a la enfermera. Y justo en el momento indicado aparece Sergei para rescatarla aunque el comandante se va sin que nadie lo vea. Otro día en medio de los enfrentamientos el chico recorre las trincheras para repartir municiones a todos los soldados. Y uno de ellos le ordena volver a refugio del comandante en donde estará a salvo. Al llegar ve que su padre está muy preocupado porque perdieron la comunicación con sus batallones. Lo cual complica su posición en la guerra. Y sin decir nada Sergei decide salir por su cuenta siguiendo el rastro del cable de comunicación. En medio de las explosiones se arrastra por la tierra y de esta manera encuentra al soldado encargado de solucionar el problema muy herido. Pero Sergei le pide indicaciones sobre lo que debe hacer y con mucha valentía logra restablecer la comunicación. Esa noche termina el ataque alemán y nuestro protagonista comparte una fogata con otro de los soldados quien le habla sobre las estrellas. Pero en un momento el chico le pregunta al hombre sobre el matrimonio entre las parejas. Al día siguiente vemos que Sergei busca a Katia desesperadamente para decirle que su padre está enfermo y que debe verlo rápidamente. Junto corren por el campamento hasta la oficina de Nikolai que se encuentra dormido en una mesa. Entonces la enfermera comienza a examinarlo rápidamente y al darse cuenta de que el comandante está en buen estado ambos se dan cuenta que todo fue un invento del chico para reunirlos. Pero Katia sale corriendo avergonzada y detrás de ella vemos a Nikolai que intenta alcanzarla para hablar. Al mismo tiempo Sergei sube a una plataforma para usar sus binoculares y así ubica a los nuevos perros que se unirán al batallón. Y sin dudarlo corre hacia ellos. Ahí conoce al entrenador de los perros a quien convence de dejarlo pasear con ellos en un trineo. Pero en medio del recorrido los perros encuentran un gato y comienzan a correr rápidamente asustando a Sergei quien empieza a gritar de miedo. Resulta que el camino tiene un campo minado y por eso uno de los soldados sube a una moto para ir a toda velocidad hasta que por suerte logra salvar a nuestro protagonista justo a tiempo. Por otro lado el comandante logra alcanzar a Katia para finalmente pedirle que se convierta en la madre de Sergei. Pero nuevamente son interrumpidos por un soldado que trae una correspondencia importante en donde se le informa que deben trasladarse a otro lugar. Rápidamente Nikolai se une a todo su batallón para iniciar el camino a su nueva ubicación. Pero antes se detienen en una granja en donde Sergei comparte con otros niños luego de mucho tiempo rodeado de adultos. Allí el batallón recoge una bomba alemana que quedó de un bombardeo y después siguen adelante. Pero en medio del trayecto esa bomba alemana explota. Esto causa un desastre alrededor de nuestro protagonista que por suerte está bien. Pero puede ver como algunos de los soldados a los que quiere como si fueran sus familiares están heridos o muertos. Poco después se reúnen con otros grupos militares ya que deben prepararse para una importante batalla. Y el resto de los soldados aprovechan de compartir con Sergei quien se toma muy en serio la orden de su padre de supervisar el uniforme del batallón número 2. Aunque hay algunas cosas que realmente no sabe hacer porque solo tiene 6 años. Al rato Sergei le pide al general una autorización para que su padre pueda casarse con Katia sin que el militar pueda resistirse a sus ocurrencias. Esa noche el chico pasea junto a Nikolai por el bosque y comienza a fantasear con el momento en el que recibe su primera medalla de reconocimiento. Pero su sueño es interrumpido bruscamente por un ataque enemigo. Y aunque nuestro protagonista logra proteger vemos que Nikolai queda atrapado bajo muchos escombros. Desesperadamente Sergei corre hasta el lugar para intentar salvarlo. Pero al no poder hacerlo busca ayuda con el resto y al amanecer nos enteramos que el comandante logró sobrevivir aunque está gravemente herido. Por eso el chico va a visitarlo porque está muy preocupado por él y cuando Nikolai logra recuperarse vemos que el batallón completo continúa su camino para la próxima misión. Luego la película nos cuenta que el 17 de abril de 1943 el soldado más joven de la gran guerra patria con solo 6 años recibió la medalla por el valor en la batalla. El chico también participó en la batalla de Stalingrado y más tarde llegó a Polonia donde la familia del comandante que lo adoptó se convirtió en su propia familia. Años más tarde Sergei se graduó de la escuela de cadetes y a partir de allí dedicó su vida a luchar contra el crimen. Esto fue Soldier Boy. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete!